La seba, dicha seba La seba, dicha seba La seba, dicha seba La seba, dicha seba La señiga le dueti, aunque obyame La seba, dicha seba La señiga le dueti, aunque obyame Biblia el eco, si llore acá, sin te o si llora La p'a, la p'a, mo, la c'o, chau, chau, le dui La chau, le da, y en el s'pia, don lo Ni don s'en, se cha, pute, k'a Go ba, chepa, la p'a, mo, guau La maga, li, wa, amatensia Yusai, p'a, si ba La ca, wi, a, ti, sin te, aunque obyame La seba, dicha seba La señiga le dueti, aunque obyame La seba, dicha seba La señiga le dueti, aunque obyame La seba, dicha seba La señiga le dueti, aunque obyame 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 La señiga le dueti, aunque obyame